Chau Es curioso, juro por el poco de ahí va uno que no va a estar hablando en el parte de ellos y aparte, pues el amor que está con el mundo van a ganar algo de ser la otra cosa que la carta es la otra cosa que suceda ¿Te pasa a la música la huella? Oh, pues no pues ¿Qué pasa si te hizo tu emoción? Jajajaja Porque la huella se cae con ¡Gracias! ¿Me querían una palabra, hermano? Bueno, en realidad estoy muy tranquilo porque me siento inquieto. Yo creo que todo esto es una... El color de mi piel es por el tiempo y distancia, que puede recorrer cada peldaño, y tú puedes analizar esa cual. Yo estoy tranquilo, no sé. Estamos haciendo un tatuaje al joven aquí. Tatuaje que se hace cada vez por tocatas. ¿Por qué lo debería ir? ¿Aquí? 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¡Gracias! 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 De acceso, progreso, a otro pedo con ese esfuerzo De acceso, progreso, a otro pedo con ese esfuerzo De acceso, progreso, a otro pedo con ese esfuerzo De acceso, progreso, a otro pedo con ese esfuerzo De acceso, progreso, a otro pedo con ese esfuerzo De acceso, progreso, a otro pedo con ese esfuerzo De acceso, progreso, a otro pedo con ese esfuerzo De acceso, progreso, a otro pedo con ese esfuerzo Que puede ser mañana De acceso, progreso, a otro pedo con ese esfuerzo De acceso, progreso, a otro pedo con ese esfuerzo ¡Suscríbete al canal! 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 paver 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 tan sólo prevlasto Te miras elba Pas sólo prevlasto Te tiras elba Tan sólo prevlasto Te tiras elba Te giras elba ¡BTS! ¡BTS! Un saludo a toda la gente que nos está apoyando al gato con la bandera palestina y un abrazo Para quitar el frío Te cago a la presia Abuelita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!